¿Qué es la costumbre? Nos interesa muchísimo poner sobre relieve este tema. Me parece que las cosas cuando no las identificamos, no las charlamos, no las discutimos, pasan desapercibidas. Y en ese pasar desapercibido por ahí hacemos costumbre y pensando que porque es costumbre está bien, situaciones que no están bien. No todas las costumbres, porque sean viejas, son buenas. Me parece que tenemos que ir reinventándonos todo el tiempo y utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para ver cómo va cambiando todo. En estos talleres que se fueron llevando adelante las diferentes escuelas, hablan de las buenas costumbres que tenemos que llevar adelante. Y nosotros, desde nuestros roles de la gestión municipal, tratamos también de brindar esas breves, cortitas y humildes herramientas también para que ustedes sean mejores hombres y mujeres del mañana. Yo quiero agradecerles que podamos hacer propio esta visibilización de la problemática y trabajar para solucionar esa problemática, porque en ella está el futuro de todos y cada uno de nosotros. Así que debemos seguir trabajando todos en conjunto para poder seguir siendo siempre iguales y siempre sabiendo que donde terminan nuestros derechos empiezan los del otro. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos